Y yo, en el norte se hace así, ¿sabes qué? Eso también es de pueblo, de que, piénsalo, de una manera u otra estás conectada a todos, entonces por eso todos terminan siendo sus primos. Bienvenidos al segundo piso, yo soy Ivana Cecilia. Y yo soy Megalinda. Y este es un podcast de dos primas navegando sus veintes a través de nuestro punto de vista. Anécdotas, risas. Y muchas sonrisas. Ya es nuestro tercer mes grabando segundo piso. Y así que les tenemos una sorpresita el día de hoy. Una invitada especial. Ella es tiktoker. Ella baila. Ella no canta. Es actriz. Es hermana. Es hija, hija de Dios. Loreteana. Es guapa. Huele rico. Y ya es novia. Renata Cerda. Gracias. Qué pinches viejas, güey. Me dijeron que está feo. No, no. No me dijeron que está feo, que está viejo mi novio. Pero son los viejos. A mí también. No está viejo. No está viejo. Es que les dejó que hacer la barba, güey. Se ve muy guapo. Claro. Si no tienen barba, ¿qué están haciendo? Güey, una chava me escribió de que sus patas de gallo ya caminan. Y la maqueaste. Y yo era mi mamá. Y yo era mi mamá, de hecho. Pero está bien. Renata Cerda. No, no se crean. La neta ya, güey, sus comentarios de odio me hacen más fuerte. Sí. Bueno, ya lo sé. Hoy estamos en El Paso, Texas. Sí, de aquí somos. En mi casa. Güey, es que ustedes no entienden. Yo crecí. Bueno, no. Sí que es una deshidratada. O sea, la verdad, todo el mundo en El Paso. West Side, Alice, se conoce. A los East Side, no a los que no es de voz. Vas, gane. West Side. Güey, yo tipo, literal, crecí. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuántas de la historia? Sí. Ok. Bueno, como ustedes me hacen años, yo soy El Paso Juárez. Yo siempre digo El Paso Juárez. ¿Ustedes dicen eso? O sea, es que es lo mismo, la neta. O sea, está muy cerca. Y yo fui a la escuela. No, yo no fui a la escuela con Fabiana. Sí. Estoy diciendo a Patricio. Sí. Nos sacaron. Nos sacaron. Ay, nos corrieron. Nos corrieron. No, no, no. ¿Tú fuiste a San Patricio? Sí, estoy a San Patricio. También. O sea, fuimos a la misma. ¿Ustedes fueron a Montessori? No. No, es que ustedes son más gringas. Sí. Sí, sí, sí. Fuimos a San Patricio, que es middle school. Es eso, en español. Secundaria. Secundaria. Fuimos a secundaria. Había una escuela, no era el mismo año. Sí. Y de que, güey, nuestros papás siempre fueron amigos. ¿Te acuerdas cómo fuimos a Disney on Ice? Disney on Ice. Y luego, mi papá vino, me acuerdo, vestido a una fiesta de Halloween que tuvieron mis papás aquí. Y se vino de Blue Men's Group. Y, güey, mi hermana lloraba. Sí. Fue el Chewy. Fue el Chewy. Y el vestido de azul, güey. Güey. Azul. O sea, pelón se hizo. Yo me acuerdo de eso. Sí. Y luego tu papá nos imitó a... ¿Cómo se llama? El Lion King. Ay. Güey, fuimos a Lion. O sea, yo tengo muchos recuerdos. Cuando vine aquí a esta casa, o sea, me dijo, vamos a grabar a las 12. Y como que llegué solo. Ay. De que cerré los ojos. Dejé que me guiara. Dejé que me guiara. Y iba a un avión. No, literal, dejé que me guiara el carro. Y como de instinto, llegué aquí. Ya sé. Ay, ay, me traje a mis hermanos. Y yo de que pusimos Google Maps. No, como que, güey, de verdad. Yo me acuerdo de también fiestas que hacían aquí afuera. Sí. Ay. Ay, me traje a mis hermanos. Y, ay, me... Siempre me caíste mal. Ay. ¿No quedé esto? Estamos contemplando ser nosotros. No, no, no. O sea, yo... Yo era súper... Yo sí, por un momento me llevaba mucho con Karime. Sí. Me acuerdo haber ido a su hermana. Andrina era tipo... Yo me acuerdo que era tipo... ¿Te acuerdas cuando Andrina era como... La niña más guapa del paso. Güey. ¿Te enredas? Ok. No, no, no. O sea, menos que ya está casada. ¿Ya no vive? ¿Ya no está en el mercado? Ah, ya no está en el mercado. Está casada. Felicemente casada. Pero yo me acuerdo una etapa muy fuerte del paso que era de que... Andrina, lindo, güey. Tenía mucho... Karime también. Yo también. Yo... Fíjate que... Yo ando. De que la gente no sabe, pero las estadísticas sí dijeron que fui yo. No, o sea, yo me acuerdo que era... Ay, le hemos dicho que estamos tan... Ay, no, ahorita me sí. Ah, ok. Eh, bueno. Pero nada, como que siempre me acuerdo mucho de... Es muy chistoso porque ustedes son tres y tres, niñas. Sí. Y son primas. Y hace... No me acordaba. El día que vi su primer episodio... Bueno, yo quiero decirles... Que yo cualquier cosa que sale del paso, yo siempre voy a apoyar, la verdad. A veces es malo, a veces es bueno. Pero este, de verdad, es muy bueno. Vamos a hacer un share collab para que más gente las descubra. Porque yo siento que solo es cuestión de que las descubran. Güey, el primer episodio que ya se echaron, lo escuché de todo. Y estaba atacando a mi risa. Justo le estaba diciendo de que, güey, es que me acuerdo mucho. Es como cuando neta estás con tus amigas cotorreando. Digo, ya sé que mucha gente tiene podcast y son como con tus amigas cotorreando. Pero también me recordó mucho al... A que es como el humor fronterizo. O sea, de hablar inglés, de decir puras frases en inglés. La manera en la que... O sea, como norteñas. Pero bueno, como siempre decimos, antes de empezar, ¿qué estamos tomando hoy? Una michela. Y le echaron demasiado limón. A los ojos. Si no, siete años. Mi mamá sí. No, dicen que sí. Siete años. ¿Siete años? Güey, ¿tú no te vayas a pedir michelada fuera de aquí? Sí. ¿Cómo se dice? No, michelada. Chelada. Chelada. Pero una michelada de limón y sal, punto. Y gente lo hace raro. O limón y... No, güey, pero yo... A mí la michelada preparada es con salsas. Sí. Michelada es solo con limón. Sí. Y en ningún otro lado más que en Juárez, güey, o el estado de Chihuahua. Hacen esas salsas. Ok, les voy a decir algo. Esto no tiene nada que ver con temas, pero quisiera hablar de esto. Pero todavía fue una boda de gente de México chilangos. ¿A los chilangos les molesta que les digan chilangos? Bueno, no sé. Y me di cuenta de dos cosas, güey, muy fuertes. ¿Ok? En las bodas chilangas no dan termos, güey. Sí, güey, no dan. ¿Qué dan? Nada. José, tomas de un vaso. Güey, te voy a decir algo. O sea, yo estaba de que, ay, ya quiero... Yo estaba como con mi vaso de que se te enfría la mano. O sea, si yo estaba agarrando esa bichela, estoy en una boda bailando, se me va a enfriar la mano, ¿verdad? Entonces, para eso existe el termo. Y yo estaba con mi pisto de que, ay, no manches, ya quiero que salgan los termos. Y los de ahí de que, mmm, de que no me dijeron. O sea, que yo estoy como, ah, sí, los termos. Los de ahí. Y yo como, ya después de unos minutos, yo como, ¿cuándo van a salir los termos, oigan? No. Y ellos de que, ¿cuál es termos? Y yo, güey, ¿ustedes no dan termos? ¿Quién me marca? Carteret, New Jersey. Se me llevan llamadas bien raras. Y ellos como, güey, ¿cómo? Entonces, ya les expliqué. En las bodas damos termos. Y ellos de que, yetis. Y yo, no, no mames, tampoco. Ah, de que los chilangos bien ricos. Son los yetis, ¿sabes? Y yo, no, de plástico, güey. Pero... Con el logotipo de... Sí, con el, literal, con un logo de los novios. Escuchen esto. Hay que pongan una foto. Sí, sí. Cuando necesitemos una foto del termo. Digo, y en las posadas, güey, nos organizamos aún mejor. Les ponemos tu nombre, güey. Están personalizados. Uy, te lo llevas. Te lo llevas. Entonces, ok, dos cosas. Les dije, mi John, sí, es una idea muy buena. Eso hace que no se te coge la mano. Y no tiras pisto. Porque le cierran la tapa. Ajá. A veces. Claro, güey. Eso te puede matar, güey. Te mata. Segundo, ellos no tiran al novio, ¿no? ¿Ya ves? Bueno, a ver, igual y nada más en esta. Pero ya ves que siempre se usa que, güey, hasta se han descalabrado hombres. Y están de que, ah, bien felices. No hacen eso. No sé. Güey, súper interesante. Sí. Súper. Súper. El más interesante que hemos tenido en tres meses grabando el podcast. Sí, pero bueno, entonces, también queríamos decir que, o sea, fuimos, sí estuvimos en secundarias juntas y todo, pero también estuvimos en prepa. Fuimos una prepa de puras niñas. Loretto Academy. Loretto Academy College Prep School. Nuestro másco eran Angels. Angels. Somos las Loretto Angels. Güey, güey, a mí siempre les digo de que fui a Loretto. Güey, como que todavía siempre decían, esta escuela te va a seguir por toda tu vida. Güey, yo lo que ella. Tuve una entrevista la semana pasada. Era el paso, lo primero que me preguntaban. ¿Qué escuela te vas a ir? Loretto. Y a Loretto, oh. Oh, es que mira, es que esa escuela, a ver, aquí, for disclosure, es de ahí. Y, o sea, siento que la gente puede decir como, es de niñas ricas. ¿No? No. Nuestros papás trabajan mucho. Mucho. Y nos becaron a las tres. Se aprueban a las tres. ¿Por qué no? Sí. No, 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 nos becaron. A mí nunca me becaron en nada. Pero es como una escuela, tiene muchísima historia. Mi mamá fue a Loretto. ¿Sus mamás fue a Loretto? No. Mi mamá es de casas grandes. Y mi mamá. ¿Neta? A mi mamá fue, ah no, mi mamá fue a Radford, güey. Y mi mamá fue a Loretto. Sí. ¡Ay, ya! ¡Te echó la pensión! No te creas. No. Mi abuelita fue, mi bisabuela fue a Loretto. O sea, mi abuelita fue. Es una, lleva un historial muy largo y está bien bonita. Yo he querido regresar y grabar algo en Loretto. Queríamos grabar esto, pero no se iba a poder. No, no, no se iba a poder. Es que están en clase ahorita. Sí, sí, no. Pero queríamos grabar en el foyer. Estaría padrísimo, güey. Ok, hay que manifestarlo. Sí, sí. En una segunda edición donde yo regrese, vamos a grabar en Loretto. Y les damos un curr. Estoy con Madre. Y presentamos a San Francisco, güey. Ok, es que les tenemos que contar todos estos personajes. Güey, yo me acuerdo que cuando yo entré a Loretto, pues yo era freshman y tú eras senior. Entonces, para mí, tu grupo de, tipo, tú y tus amigas eran ahí, güey, qué pinche miedo. ¿Cómo? Es conocida toda la vida. Güey, yo también, yo era sophomore y yo me acuerdo que tu grupita mía se sentaban arriba de las escaleras en las mañanas. ¿Te acuerdas en dónde? Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas en dónde? Yo también. Y se sentaban. Y es que cuando eres Loretto senior, cuando eres senior en Loretto, güey, puedes hacer lo que se tela. Sí, o sea, te vas ganando tu lugar en freshman. O sea, como que no tan fuerte como, a ver, hay que explicar. Sí. Loretto es la de las puras niñas y Catedral es la de los puros hombres. Normalmente, eso es lo que tiende a pasar. No siempre tenemos amigos que fueron a Coronado. ¿Franquil, güey? ¿Sí oye, Frank? Nada de creer. Somos unas malditas. No, Coronado está para derecho. Yo por un tiempo dije como, ay, me quiero a Coronado porque quería socializar con hombres. Sí. Pero Coronado y estas son públicas y esta es privada y vas en uniforme, en faldita, loafer, ya sabes, rebelde. Yo me sentía en rebelde. Yo también, no, es que la falda es larga, güey. Ay, larga. No, la mía está bien cortita, güey. Güey, a mí, por alta. Estoy bien alta. Ajá. Todos los días me decían, hasta que, tipo, la prefecta se dice. Ajá. Tuvo que hablar con los profes de que, güey, está muy alta, de que ya la gastía está hasta abajo, güey. Yo así, güey, de mi putifalda. Güey, yo tenía... Güey, yo tenía... Yo tenía... Yo tenía... Yo tenía tus faldas, de que no solo tenías una, tenías varias. Sí, varias. Yo tenía mi falda, mi putifalda. Exacto, siempre hay una. Que esa es la que te ponías cuando ibas a misa con los niños. Sí. O de que... Güey, dices que te vas a recoger a... Esa era la falda buena. Es que hay tantas cosas, güey. Qué buen tema. Ahora que lo pienso, sí escogieron un buen tema. Porque, igual y nada, no va a ser de que todo el mundo se identifique, pero es interesante escuchar estas historias porque están... Es muy chistosa la dinámica de la escuela de puras niñas. De hecho, me acuerdo mucho de Lady Bird. ¿Vieron Lady Bird? No. Ah, sí, la guía va a puras niñas. Sí, sí. Y tienen el de hombres. Ajá. O sea, es como un tipo de... Es un culto. Es un culto. No, es un culto. Es un culto, güey. Esto de tener a tu niño en la de puros hombres, a tu niño. A tu mujer. Y a tus niñas en la de mujer, porque es muy chistoso. Y sí se arma una hermandad. Pero, bueno, mi grupito... Güey, pero me da tristeza que... Porque, ¿saben que yo una vez hice un TikTok y me comentaron de qué? Yo sé quién es ella perfectamente. Su grupo eran unos demonios. No es cierto. Yo siempre fui... Yo siempre fui buena onda. Nomás eran cine. Díganlo. Siempre. Díganlo. Sí, súper buena onda. Díganlo. No, pero... Ok, sí reconozco que éramos... O sea, como que las... Es que cuando eres cine es... Ajá. Sí, sí, sí. Cuando eres cine es como... You should. Es como... Güey. Estamos hablando de un build different. O sea, güey, literalmente sobreviviste esos tres años. O sea, güey. Ya te toca... Ya te toca... Ya te toca mandar y te toca como... Güey, te decían de que dead bug. ¿Te acuerdas? Sí. Una senior te decía dead bug down. A una vez te tenías que acostar y tipo... ¡Dead bug! Hacerle como un dead bug. Pero yo les digo algo. A mí nunca me hicieron eso como freshman. Play. Ah, pues tu genesis nos hizo eso, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Que yo lo voy a hacer a todas. Yo nunca se los hice a ustedes. No. No. No, creo que nada más se lo podías hacer a los freshman, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo hablaba con ustedes en Loreto. No. Güey, estamos de genes diferentes. Sí, es que no teníamos clases juntas. Es que es súper de que tú te sientas con tus amigas de tu gene. O sea, güey. Pero medio mean girl vibes eso. Sí, pero te hace más fuerte. Sí, sí. Sí, sí. Tienes un retiro. Al final. Ah, sí. Tienes un senior retreat. Sí, sí, sí. Y te llevan de que a un retiro y así. Güey, en una vez de que yo fui, la neta, yo estaba como, yo sí fui una gente, güey. De que I was just in a bad space. Yo, tipo, tenía amigas y luego era como bien seca con todo el mundo. Güey, una niña en el senior retreat te parabas a decir cosas bonitas de la gente. Güey, se paró. No, güey. Nosotros era bonito. Era pedir disculpas. Güey, pero un sermón. La vieja de que Ivana. Y yo, güey, dije, güey, ayer hablé con ella, tipo. Todo bien. Habíamos a mí, güey, habíamos rebeldes juntas en clase. Ajá. No, güey. Un sermón de que Ivana me dice esto y mis amigas, güey, cagadas de risa. De que Ivana, y yo, oh, shit. De que. It was pretty bad. Siento que nos pueden cancelar por eso. Güey, sí, sí nos pueden cancelar. Bueno, no, a ver. Es que, no, de verdad, esto, esto, o sea. A ver, nunca hicimos bullying. No. Tampoco. Güey, también es que, a ver. No. No, o sea, es como justo lo que dicen. Como, cuando llegas a ser seniors, tienes como siempre la, el upper hand. De, como que mandar y bla, bla, y eres más creída. Y de freshman entras como muy así como, oh, bla, bla. Y floreces a una mujer hermosa. Sí. La verdad. A una mujer hermosa. Ajá. Sí, te dan un anillo y todo el pedo. Güey. Te dan anillo, güey. Cuando tú. No mames. Ahí empiezan los traumas de que quieres que tenga un anillo. Ok. Cuando tú eres senior, tú le das un anillo a una junior. Sí, güey. Es la que sigue, como, pasándole el, el. El material de matrimonio. Sí, súper raro. To flex, but to flex. A mí me lo regalaron, güey. Sister Buffy me regaló el anillo. No. De Loreto. Eso es un sleigh. O sea, que no era ojete, güey. Era la ideal de Loreto Kennedy. Aparte, güey, este, esta semana se llama Ring Rose porque te da una rosa. La junior, parece una boda. Es una boda. Es un culto, güey. Sí, es que sí es, güey. Y luego, y luego haces una peda. Sí, después. En Juárez. En Juárez. Una pedota para festejar que te diera un anillo y que ya. Que diera un anillo. Y lo que nunca había captado esto. Esto está. Todo entre mujeres, güey. Todo entre mujeres. O sea, la junior le da una flor a la senior. La senior le da el anillo. Se lo pone en este dedo. Se lo pone un arco de flores y se toman una foto. Una foto. Bueno, hay que sumir nuestras fotos. Y luego. Espérate, pero es que ustedes eran en Sashman cuando era senior. Yo era freshman. O sea, tú ustedes fueron en Sashman. Ah. Y por qué no. Pero te acuerdas que yo te escribí que te dije que quería ser tu biggie. Y luego Daniela te ganó. Y te asusté con Regina. No. Paola. Cuando tú eres freshman, eres la little sis de una senior. Eso indica, para que vean qué bonita escuela. Para que tú siempre tengas a una senior como de guía para que te acuérdate. Sí, sí, sí. Entonces, eso está bonito. Como que creas un vínculo bonito. Sí. Y tú escoges. Y, bueno, yo quería a Ivana. Aparentemente la robaron. Era, eso era, eras famosa. Nada más te querían. Y, literal. Y, bueno, el día que empezó, el día del primer día de clases, que le das como una, le decoras el locker. El sombrero. No, le decoras el locker a tu, a tu, a tu little sis, a la freshman cuando eres senior. Yo no estuve. Entonces, cálense esto, güey. Yo estaba en Nueva York. Fui a hacer como un, este, un summer program. Y regresé y le traje la dure a Paloma. ¡Ay! A Paola. A yo, a Paloma. Sí, güey, a Paloma. Ella gana. Le di, la, le di macrosa a la Dorel. Esta, qué linda, güey. Sí. That's a great story. No. Loreto era todo un, no. O sea, la neta era muy buena escuela. Sí. No, yo también. Pero a mucha gente que no es del paso, Juárez, güey, no entienden y te preguntan muchas cosas. No te han preguntado mucho de que en la universidad. Sí, 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 sí. A mí me dice que cómo hablabas con niños y. Vamos a dar una lista de stereotypes, o sea, estereotipos de ir a una escuela de puras niñas. Sí, sí, sí. Y vamos a decir verdad o mito. Ok. Ok. Número uno, todas somos lesbianas. Eso es lo típico. ¿Sabes que cuando tú apenas vas a entrar a Loreto, o sea, entre las mamás, ya ni siquiera a las niñas, es de que no la metas ahí, se vuelve lesbiana. Güey. Güey. O sea, sí, pero eso ya tiene que ver con, tipo, la generación de nuestros papás que neta siempre piensan esas cosas. ¿Qué es lo que me tocó en la universidad? Y sí, sí, qué, y sí, sí, qué, no tiene nada de malo. Ya, de que entonces todas eran lesbianas y yo, qué, güey. Güey, hay que decir que sí. Sí, 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 al chile ya, sí, todas somos lesbianas. Sí, éramos. Yo amo a las mujeres. Qué risa eso, sí. Eso siempre es muy típico y no tiene nada de malo. No. Y aparte, no sé por qué siempre pensaban eso. Pero siento que también es como un fetiche. Ay, sí, güey. De que a los hombres a mí les encanta pensar como, ay, qué haces, güey. Pero es verdad. Sí. De que. Sí, de que hacen pijamadas y yo. Y si hacemos pijamadas, güey. Güey, tú sí haces. Sí. Hay un pajama, güey. Es que realmente es la mejor escuela del mundo. Es la mejor, güey. Si tuvieras el paso, mete a tu niña ahí. A Loreto. Porque aparte, siempre hay un día festivo. Como que, yo me acuerdo de faltar a clases tanto porque era de que, career day. Y luego, no, ahí vas a clases, sock day. Y luego, crazy sock day. Y no hacías nada. O sea, siempre te echaban por las cosas. Siempre. Así te preparan súper bien para la, para la, la. Sí, güey. Sí, güey. Ok, número dos. Que todas somos unas persinadas también porque es católica. Es que es católica, güey. Yo le dije esto a mi novio. Ay, mi novio. El otro día. Y dije, güey, yo iba a misa cada miércoles, cabrón. Y en suéter rojo. En suéter rojo. Güey, si se te perdiera. La misa era con los hombres. No. No. Una vez al mes. Una vez al mes era con los hombres. ¿Por qué no pinchinamos? No, 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 no. Es que la escuela está súper viejita porque antes era, o sea, ahí vivían puras monjas. Monjas. Sí, entonces, pues, está muy viejita y tienen tipo los tubos esos que se calientan como para, tipo, el furnace. Ajá. O sea, es el, son los calentones. Son los, ajá. Cuando venían los de catedral a la escuela de hombres, a Loreto, pues todas de que despeinadas, X, agarrabas uno de esos tubos y te empezabas a enchinar el pelo. O sea, y era de que. Sí, 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 sí. No, 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 no. Porque aparte, otra cosa es de que, güey, imagínate lo a gusto que ibas a esta escuela. Yo no me rasuraba, güey. No me lavaba la boca. Nada. Es una de las cosas que quería decir que todas las niñas se van bien bonitas a la escuela. No. No, no, es lo contrario. Güey, eres un asco. Esa falda, era falda y servilleta. Y servilleta. Literal, te limpiabas en la falda, güey. Yo me acuerdo que yo me echaba, eso no es broma, pregúnteles a mis amigas. Yo me echaba una bolsa de. Takis. De, no, de hot fries diario, güey. No, buenísimas. Deliciosas. Y me limpiaba siempre y llegaba y mi mamá, ¿y qué? ¿Qué haces? Ok, otra que tengo es que hay drama 24-7 en escuelas de puertas de mujeres. Eso sí. Eso sí, güey. Eso es cierto. Bueno, te digo que si ya eres cine o ya alarmaste de que yo te veo. Es que sí, o sea, yo me acuerdo de haberme, si te peleas, es que las mujeres, a ver, o sea, porque luego me empiezan de que, ay, una mujer habla mal de mujeres. No, ya, o sea, güey, la neta sí somos súper dramáticas. Imagínate en tu etapa, aparte de prepa, güey, andas con la hormona, pape. Y tanto hormona, o sea, no. Y luego aparte, güey, no hay niños. Entonces, un niño que a todas les gustan, güey, no, hombre. No, no, no. No, te peleabas también. Era como que mucho drama de que, porque imagínate, con este mismo grupito de tu escuela salías el fin. Entonces, lo que sea que pasara el fin, la siguiente semana se hablaba de eso. Toda la semana. Toda la semana se hablaba de cualquier fiesta, de cualquier... Era un chisme, literalmente te lo contaban las paredes. Sí, güey. De toda la semana, hasta que algo más relevante saliera. Ok, otra cosa que también es súper fuerte de Loreto es que si tú te embarazas, te corrían. Ah, sí, te corren. Sí, es cierto. No se pueden enterar. Te corren, no se pueden enterar. Y en Coronado, güey, al revés, tenían un ch... un este... Pues está súper bien. Este está súper bien. ¿Qué se debe hacer, güey? Ajá. ¿Por qué? Porque, ¿por qué vas a salirte de la escuela? Sí, no. Tienes que seguir estudiando. Y más como escuela católica, güey. Sí, sí, te corren. Sí, qué mal. Aguas. ¿Qué es lo que más? ¿Feminismo en nuestro currículum? Cien por ciento. Sí. Loreto era una escuela de católicas, pero la escuela más liberal del planeta. ¿Sí sientes? Sí. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Los maestros. Sí, sí, sí. O sea, la verdad, eso sí me gustaba mucho. Como que yo siento que a mí me interesó muchísimo todos los derechos de la mujer. Como, este, siempre pelear por la mujer. Siempre estar como que muy enterada de lo que le está pasando. Y sí, era como muy de woman for woman, de que girls, girls, cien por ciento. Sí, eso sí es cierto. Puras niñas, si hacías amigas de hasta las que no eran, tipo, como dijiste, no salías con ellas los fines de semana, ya eran tus hermanas. O sea, era de que te sabías el nombre, el chisme, el todo de todas. O sea, tú te graduas de Loreto sabiéndote el nombre de cada niña de tu generación. Cosa que en la escuela pública, claro, que no conoces a todo el mundo. Las niñas más chiquitas. Sí. Sí, sí estaba muy bonito, la verdad. Muy lindo. Y bueno, ya para última, para cerrar, era un pedo mundial cuando una niña tenía novio. Sí, o sea, todo el mundo sabía. ¿Por qué? Normalmente los viernes, después, a segunda que te salías a donde están todos los carros estacionados. Y pasa, o sea, si tú tenías novio, tu novio venía por ti. Y todo el mundo veía. Sí, pero ahí hasta las maestras. Sí, sí, sí. Y con las maestras siempre era de que te vi con tu novio. Con tu novio. Entonces criticabas que si estaba feo, que si estaba chaparro, que si estaba guapo. Que ponía el cuerno, que no sé qué. Sí, pero si tu carro tenía. Bien feas. También todas las mamás iban. Y entre las mamás, pues eran también así. Ajá. La mamás era de que viste que recogían las maestras. Sí, sí, sí. A mí nunca me recogió ningún niño. Nunca. Y a mí, yo tuve novio prepa. Fue que... Yo tuve novio en Simir. Yo también, pero ya me llamé. Ajá. Es exacto. Yo ya... Ya me llevaba yo solita. Yo lo recogí. Sí, sí, sí. Yo no recogí a él. Ah, ¿con quién anduviste? ¿Quién es él? No, ese mío. Es tu... Guapo. ¿No? Bonito. Ella está muy bonita para él. Sí. Era mi primo. ¡No! 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 ¡Lejano, güey! ¡Lejano! Güey, mete eso, por favor. Güey, ya no decías que pasaparte. Yo le dije, eso es muy del norte. No te preocupes de que yo apoyándole en todo, güey. Eso es muy del norte. Eso pasa. No es cierto. ¿Y tú tuviste novio en Loreto? No. De que el verano después. Ya te has graduado. Ya me he graduado. De que fue... Tipo, no fue en mi grabación. En mayo... Tuviste un novio que duraste. Tuviste un chorro. ¿Quién fue? Tres años, sí. Pero bueno. ¡Qué risa, güey! Oye, bueno, hablando de dating. Siempre hablamos de dating en nuestro podcast. Sí. Me encanta. ¿No nos ha ido muy bien? No, no nos vamos. Te queríamos preguntar, güey. Digo, ya sabemos que es novio. Ahorita ya, güey. Pero a mí también. No, fin. Ya, por fin. En Nueva York, ¿cómo es el dating life, güey? ¿Nunca estuviste en dating apps o cómo lo...? Y luego ya nos cuentas de tus sexestores. Sí, ya. Tú, ahora sí. Pero yo tuve... Digo, la gente que me sigue sí sabe de que yo he pasado por bajones. Muy fuertes. Muy fuertes los bajones. Dating life en Nueva York es la mejor experiencia. Eso sí. ¿Neta? ¿Tú no hiciste dating cuando estuviste allá? Sí, fui... Güey, yo me deschongué. Exacto. O sea, iba a date tras date. Pero era de que uno y nomás me llevaban al lugar. Y ya, y ya. Siguiente, siguiente. O sea, no tiene ningún sentido de apegue hacia ellos. Pero guapísimos. Guapísimos. No, no, no. Es que, güey, es impresionante. O sea, yo siempre... Yo cuando me mudé a Nueva York... Porque yo aquí en El Paso siempre se supo como las niñas guapas, ¿no? Siempre era como la que tenía apegue, como tu hermana. Dios me la bendiga. Gracias. Pero yo nunca fui... O sea, yo siempre digo esto a mi papá, me dice, ah, ya, te encanta echarte. No, lo digo en buena onda. O sea, yo no fui... Yo no era como Renata Cerda, la guapa. Nunca. La neta. O sea, no pasa nada. Pero te das cuenta de que el pueblo es el problema. Güey, no, sí. Güey, me... Güey, imagínate antes de mi clase. O sea, güey, yo con Renata... No, no, cállate. Modelos, modelos. Yo salía con ellas y yo ya sabía, tipo... No era como que me sentía mal. Pero yo vi que, güey, hay... Ellas son las guapas. O sea, yo siempre decía, tienes que ser buena onda porque tienes que ser la buena onda. Y cuando estamos aquí, la buena onda. Porque yo siempre dije, lo tuyo, lo tuyo es ser buena onda. No, no es ser chistosa. Entonces, como que justo lo que dice Ivana, yo también tenía, o sea, bellezas, ¿no? Guapísimas. Y salía y era como, no, pues la chistosa, ¿no? Porque aparte siempre estuve como muy flacucha, como que nunca tú, nunca... El asunto aquí nunca creció. Y en Nueva York yo dije, güey, yo tengo mi peguecito, ¿eh? Me pasó lo mismo. Sí. Tuve novio por como... Ya ni sé, güey, como dos años. Tres años, se hace cuenta. Y justo corté, tipo, en febrero. Y luego yo vivía en San Antonio, entonces X, tipo, allá dating around. Y en mayo me fui a vivir a Nueva York, como dos, tres, dos meses y medio, algo así. Güey, y ahí dije, ah, cabrón. Tipo, bien, ya era de que dating, 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 o sea... Bien. Perro, güey, me la pasaba increíble. Pero te sube mucho la autoestima. Muchísimo. Yo siempre le digo esto a las chavas que me escribían de que, ¿qué hago, mi novio? Luego, güey, ármate un viaje a Nueva York. Güey, sí. No es broma. O a una ciudad grande, en general. En Nueva York la gente es muy atrevida, entonces por eso siempre recomiendo Nueva York. Pero, en realidad, cualquier ciudad grande, güey, tú te vas a sentir como, a ver, güey, el problema nunca fui yo. No, nunca. Fue de que la gente, a los... Mira, yo te voy a decir algo de cuando estás creciendo, si tú vives en donde sea y sientes que no tienes pegue, los hombres son ovejas, no son líderes. Si a uno le gusta una, todos van a decir, oh, no, esto no es lo que está. Y ya. Ajá, ya van. Todos quieren a la misma. No se dan cuenta de que hay belleza así. Son chistos. Entonces, en Nueva York, güey, yo me la pasé padrísimo. O sea, yo llegué... Te escúbre, güey. No, te escúbre. Diamond in the Rust. Diamond in the Rust. Y yo llegué y fue como, no manches, ¿qué es este mundo? Y lo que tú dijiste, como que yo dije sí a todo. Sí. Fui a dates y me... Como que estuvo padre también descubrir qué nacionalidades me gustan. Porque sí, siempre te gusta una más que otra. Güey, sí. Yo siempre dije como, no, voy a probar nuevo. Ay, probar. No, 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 espérate. Entonces, yo fui como que con... Bueno, a mí siempre me gustaban mucho los alemanes. Sí salí con varios alemanes. Alemanes, muchos europeos, españoles. A mí los franceses no me gustan. No, a mí los italianos no los soporto. ¿Sabes por qué? Los italianos son mamas boys. Sí. Tú conoces a cualquier italiano, son siempre mamas boys. Digo, siempre hay uno que otro... O sea, bueno, no hay que generalizar, pero siempre normalmente son así. Entonces, yo en Nueva York, la verdad, fui... No que tuve dates exitosas, pero sí dateaba mucho. Sí, yo también. Y fue muy divertido. Pero tipo, también sí. Cuando ya quieres novio allá, está más difícil. Está bien difícil. Es como para un ego boost. Exacto. Nueva York es nada más para estar ahí cotorreando, pero es raro la gente que tiene novios. Es más, como que la ciudad sola te llama a estar soltera. Como que en lo que te emparejas dices como, ay, no te creas, mejor ando soltera. Tipo Sex in the City literal. Literal, güey. Es que Sex in the City describe exactamente lo que es Nueva York. O sea, andar con más chicos, andar con más grandes, andar con ricos, andar con pobres, andar con artistas. Es que eso es Nueva York. Güey, yo ando, literal, o sea, si lo pienso, en Nueva York anduve con uno más chiquito, anduve con uno... No, no, es que no. Les puedo contar varios, varios. Güey, qué risa. Fíjense que también Austin, nosotras vivimos en Austin. Dating life is so fun. O sea, está bien padre. Todos están amados. Todos son de que corren sin camisa. Güey, nosotros grabamos en un parque. Uf, dijimos, güey, aquí vamos a grabar siempre, güey, ¿de qué? Corriendo, no sé qué. Güey, nosotros grabamos paradas y pasaban así tres patos sin camisa. Y yo de qué, what a life. Güey, deberían de grabar siempre ahí y de la nada como decir, ah, ¿quieres venir a... Te preguntamos unas cosas. Hagan eso, hágan eso. Ya, contratarles. Ya, oigan, anoten las ideas. No las veo con una pluma y un papel. Les dije lo del norte y lo del parque. Ya son dos ahí. Pero tú qué, Jaime, tú qué, Dating... Es que no, bueno. No, 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 no. No, pero ella date, ella date, ella es una datera. Ella es una datera. ¿Eres una datera? I'm a datera, datera. No, güey, la verdad, o sea, I just don't want a boyfriend, though. Ok, pero eso es valido. Sí, de que güey, yo me lo estoy pasando a mi padre, voy a dates y luego... Es que güey, I'm not... I hate texting. De que a mí no me gusta que me escriban, I'm not really a texter. Yo sí, y soy caller. Ay, me encanta. Ay, hazme FaceTime si quieres, Skype, lo que quieras, Zoom, te meto en el Google Calendar. No, yo sí soy bien así, pero yo te entiendo, Jaime, o sea, yo también... Ay, qué gacha yo, pero yo tuve un novio, que era, fue long distance, y como que sí lo quería y todo, pero yo dije, güey, extraño, o sea, como coquetear con personas. O sea, ahora ya no, ahora no extraño eso, o sea, estoy enamorada, pero de verdad que a veces te ganan más las ganas, cuando te ganan más las ganas de querer, no lo quieres. No, no lo quieres, y la neta, pues no he querido a nadie, o sea. Ahorita, todo lo que no, ahorita. Ay. Ella es triste. Yo de que vea terapia, güey. No, no, no me ha gustado a nadie así como para... Lo suficiente como para dejar de coquetear. Sí, no. Oye, no, pero lo que voy a decir es que, güey, nuestras amigas todas están solteras ahorita. Es que eso es lo más padre. Entonces nadie quiere tener novio porque es de que, güey, me voy a perder, o sea, me arfomo lo que están naciendo. Exacto. ¿Sabes? Entonces siento que con una, ¿están tembladas? No, güey. Porque, no, porque te puede pasar lo opuesto, que es todas tus amigas y de novio. Me acuerdo que todos los niños tuvieron una posada y pues invitaban a sus novias, no quedaban ni uno, güey, y una amiga y yo nos fuimos de viaje. Ay, güey, güey. A mi cara y yo le dio un tipo de cosita de que, güey, ya. Y yo, y que, güey, no. Y yo, fue que, pues, nos fuimos de viaje. O sea, a ruidoso, güey, una amiga. Ay, te viajes, güey. Turisteando en ruidoso. Y me fui a ruidoso. A una cabaña. Hola. No, 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 no. Ok, pero Renata, cuéntanos de tu novio. Sí. ¿Qué nos puedes contar? Ay, ¿qué les puedes contar? Sí, sí, sí. La verdad, estoy súper enamorada. Como que yo, yo un momento de vida dije, creo que no nací para casarme. ¿Saben? Sí. Ahora sí. No, no, o sea. Tranquila. Tranquila, llevo un mes. No, o sea, como que yo un momento dije como, como a mí me gusta mucho, por ejemplo, Nueva York, todo como que la artistía y así, yo dije, igual yo siempre nací para ser una loca. Loca de las calles. Y luego conocía, como que nunca había sentido lo que decían de que es que una pareja no te debe de tener, debe de impulsar. Sí, sí. Como todas esas cosas bonitas que ya estamos como hartos de que nos lo digan. Eso sí sentí con él. O sea, él es un cineasta, hace películas, es todo artístico. También es como que, eso sí siempre me pasó. Yo siempre anduve, bueno, no siempre. No, estoy súper equivocada. Como que, yo tengo una personalidad, yo siento muy fuerte, pues. O sea, como que soy extrovertida, bla, bla. Y como que, siempre sentí como, ah, quiero a él bien igual. Sí. Y a él es lo opuesto a mí. O sea, él es paz, es como más introvertido que yo. Acaba que me dijeran eso, porque yo también soy más así. Ajá. Y a mí siempre me decía, necesitas a alguien más tranquilo, o sea, te quedo más tranquilo que tú. Y yo era de que no, güey. No, yo quiero a alguien igual. Mi papá me dice eso todo el día, es que necesito a alguien que esté más. Es que necesitas, o sea, necesitas balance. Y eso de verdad lo encontré con él, porque él me deja, o sea, el punto es que te dejen ser. Él me deja ser, se ríe de todo lo que digo, le encanta como soy, nunca me apaga, pero también es como que me, es como, y siento que me baja un poquito como. Como más tranquila. Cuando necesitas. Cuando necesito. Ay, Renata. Es bien bonito. No, un mes. O sea, de novio, es reciente, o sea, me la cantó en. ¿Cómo te la canta? No, súper casual. Es que siento, siento. No, es que eso, eso es de norte, o de chiquitos, de cuando están chiquitos. Pero, güey, te pedían. Y parecía boda, o sea, las chiquitas y las rosas y. Te traían mariachi, güey. La güey se le ha regalado a un perro, güey. No. Güey, antes eras, antes eras súper común de que, ¿cómo te la cantó? Sí. Y tenías que ingeniarte, neta, pobre, los hombres, el estrés que les llegaba. O sea, era como pedir anillo. Sí, sí. Era de que, güey. O sea, yo me acuerdo que. Me acuerdo que una vez un güey de que no, o sea, es que me la subí a la montaña. Yo creo que el spot en donde habíamos ido una vez de hike. O sea, estaba. Había una piedrita, la piedrita la levantó y estaba escrito en pet. Así, yo, no mames, mijo, ya, o sea. No, nada, esto es lo más. No. No, o sea, aparte de él ya. ¿Es más grande? Es más grande. Es más grande. Se contradice, ¿eh? Es más grande, pero de edad, no de físico. En físico no se le ve, no se le nota. Ay. Ya, ya, nos están contando aquí que. Sí. No, neta, me lo critico. Es que, güey, eso es lo más chistoso de las redes, de que la gente comenta en mis fotos como si yo no lo fuera a leer. Ya. Sí. ¿Me explico en esa? Como, 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 como si fuera yo una Kardashian, de que neta las Kardashian sí no han de leer todos sus comentarios, porque ahí ves en las, en los Kardashian y dice, ah, se ve más gorda la Kim o lo que sea. Sí, sí. Que pobre Kim, güey, no debería leer eso nunca, pero a mí me comentan también de que se tallar entre ellas, de que está medio viejo, ¿no? Ay, no. Y yo de que, güey, es mi foto, yo lo estoy viendo, ¿sabes? Sí. No. La mente tiene los sentimientos. ¿Cómo te comentan cuando te comentan? No, a ti me cago de risa, o sea, yo sí me llevo muy light eso. ¿Y a qué te dice? No, él no tiene, él no tiene nada. ¡Ay! No, es que sí. Keeper. Keeper. Green flag. No tiene Instagram, no tiene TikTok, no tiene Twitter, no tiene YouTube, no tiene nada. ¿Y tú le mandas lo que sube eso? O sea, ¿él sabía que tú eras TikToker cuando te conoció? Su familia sabía. Ah, ok. Y él como, ay, ¿qué haces? Y aparte, güey, imagínate el oso de que él hace películas y yo de que hago TikTok. Y yo de que nada, unos videos estúpidos. Una de estas. Una de estas. O sea, si le mandas un TikTok, pues no lo ve. Creo que sí, pero, o sea, se los tengo. Ajá. Sí, güey, hot. Yo no puedo ver los fotos. O sea, no puedo, la verdad, no puedo, la verdad, sí, no puedo otorgar de él de memes. No puedo, o sea, yo es de que, ah, ¿has visto ese meme? Y él de que no. Es yo. O sea, esto es serio, güey. Güey, yo también tengo una amiga que no tiene Insta y dice que ve memes en Facebook, güey. No mames. Y en LinkedIn. Es que, güey, también no la forzan. Sí, güey. ¿Por qué la forzan? Sí, güey. El green flag, más green flag de mi novio, es que no tiene nada de redes sociales. Porque, ¿sabes qué? A mí siempre me daba el ick cuando estoqueaba a como. Sí, cuando te digo todo. Cuando ves de que ellos de que. De que de los apps, güey. Sí, no, güey. Y él como que, imagínate lo misterioso de cuando yo lo conocí. Sí. Porque yo lo conocí un noviembre y ese viejo no me habló. Ay, ay, yo ya diciéndole viejo. No, me refiero a como ese cabrón. Ajá, ese hombre. Eh, no me habló hasta. Ay, yo. Espérate, no mames. No me, o sea, mal. Noviembre. Diciembre. No, o sea. Diciembre. ¿Necesitas tus apps? O sea, sí, sí. Pensé que me lo quitaste, tuve que. Bájalo. Usa tus manos. A ver, lo conocí en noviembre. Diciembre, enero, febrero, marzo. En abril me habló. O en marzo. Seis meses. Tres meses. ¿Qué? ¿Qué? Ay, no sé. Que lo hable, tú súper buena escuela, eh. Eh, se tardó un chorro en hablarme. Es el yo de noviembre hacia cuando me habló. Yo estaba como aprienta por ver algo de él. Sí. Y entonces, escúchame esto. Ay, bonito. Él me mandó un día como, ah, cuando ya me empezó a hablar, te mandó mi corto reciente que hice, mi cortometraje. Y me lo mandó y tiene una cuenta de mí mío. Ay, Dios mío. Y su profile pic se los voy a enseñar. A ver, a ver, a ver, a ver. Está teniendo guapo. Bueno, de qué lenta que está haciendo en una de ellas. Ay, esto es chulo y esa foto, diario. Todos los días, diario, tipo. No, 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 no. Güey, es muy atractivo cuando no los encuentro. Güey, es muy atractivo eso. Esa foto que tenía. No, no, mate. O sea, ya como que tú acordaste de él y pensabas en esa foto. En esa foto. Para que vean. Para que vean. Tú defiendes a tu hombre. Defiéndelo. Qué pespa. Véanlo. Ay, no se ve. Ahí está. ¡Uuuh! ¡Esta! ¡Esta! Sí, muy bien. Qué pavano. Sí, gracias. Ya, muy bien. Qué emoción. Y teníamos otras dos preguntas, ¿verdad? Sí. Uno era, tipo, tip. Eso no es general. Además, no le tengo un poquito, pero. Tip que le puedes dar a gente que le da pena subir TikToks y así. Porque tú pensaste en la pandemia, ¿verdad? De no, you just sit it off. O sea, pero. Pero no al principio. Es que también te piensas que. Pegas rápido. No, no. Pero, tipo, para gente que. Para que le da pena así, tipo, en general. Vengas así como un personaje. De como las tías. Ajá. Me acuerdo. Sí, con Valeria. Ajá. O sea, ese fue el primero. Mira, yo una vez, una amiga mía. Sí, una amarguga. Sí. No, Mers, la amo. Y ella una vez me dijo esto. Me dijo. Tú te, como. Ay, jule. Le tengo que. Es más describiendo. Güey, yo me la tope, ¿no? Un día de ahí me dio chingos de pena. Porque. Le dije. Estaba en, estaba en, estaba en, ¿cómo se llamaba en el lugar? Ahorita no me acuerdo. Y estábamos platicando. Íbamos con un güey que nos, o sea, que tipo, con el que nos sacaba el novio. Ajá. Y estábamos hablando de yo. Y yo, que hay una, esa es una ruga. De que al rato no, ahorita no la toba. O sea, el novio no me sa. Güey, fue por ella. De que. Ay, una niña mexicana que te conoce. Digo. Y yo, pero yo, muerta. De la pena. O sea, un amigo que yo, no digo. Güey. No, no, no. Un amigo nuestro. Ah. Un amigo que estaba saliendo con ella ya. Y fue por ella, güey. De que. Y yo, muerta. Güey. Y yo, que pena. Qué pena, qué pena. Y el rato. No, o sea, sí, obvio. No, era más. A ver. Es que no me acuerdo lo que dijo. Vamos a ver si me contestan. Neta, esa frase le ha dado a cambiar la vida. A la gente que quiere subir cosas. Mi amor. No, nada. Bueno, ¿sabes? Estoy dando un podcast. Me acaban de preguntar de que. Qué. Qué consejo le daría a gente que tiene pena de subir cosas. Y quiero decir tu frase, güey. Que me dijiste en mi depa. ¿Te acuerdas de que? Tú hablas de lo que yo. ¿Cómo era? Ah. Tú te ríes de lo que yo hago. Yo me río. De lo que tú no haces. Por manera que se ríen de ti. Ah, la madre. Uh. Bien. 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 Te amo. Sí. Te amo. Bye. Buenísimo. Buenísimo. ¿Tú te ríes? Te ríes. Ajá. Ay, cómo era. Tú te ríes de lo que yo hago. Yo me río de lo que no haces. Por miedo. Por miedo a que se rían de ti. Entonces eso. Es que. Lo que la gente siempre te detiene. Es una descripción del episodio. Esa. Ajá. O sea. Ay, ay. Todas le pido y poniendo dos serias. Pero. Es que la gente no quiere subir cosas. no por ellos, por la gente eso siempre dice que ¿qué van a pensar? eso nos pasó a mí y yo en el que debemos sacar el podcast que decíamos, wey, es que qué pena o sea, era como que qué pena piensa en una persona que dirías tú qué pena, wey, era gente que ni está en estos círculos así era como que no sé, como que miedo a yo, fíjense que raro mis amigas o sea, no por mí o por yo, como que ellas van a hacer en las que van a decir que, wey, es que no es divertido entonces yo dije, wey, o sea, no tengo amigas todas son súper honestas, entonces yo dije, sí, me dices ellas, o sea, de tus amigas o sea, no a ti te digan entre tus otras amigas, digan de que ah, wey, es que está como entendiendo pero ya después nos hemos enterado que se ha pasado de que, ¿qué onda? ¿qué onda? o sea, que han dicho y que nuestras amigas, pero está bien padre o sea, nos hemos enterado sin que ellas sepan que reaccionaron positivamente y nosotros sí que es que, o sea, sí, o sea, la verdad es que normalmente siempre te da miedo por el que dirán y obviamente es válido, wey, o sea a todo el mundo le da miedo dar roña sí, sí pero ¿estás de acuerdo que todo el mundo está poquito todo el mundo va a dar roña, wey todo el mundo va a dar roña, wey todo el mundo va a dar roña o sea, yo doy roña al diario diario diario, 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 diario solo grabar si no grabar ni sabio manifestando, wey aquí manifestando no, de verdad ustedes sigan, o sea, como que no a mí me encantó desde que lo escuché te lo juro o sea, a mí me encantó se me parece que me mandó este mensaje y yo es que wey, es de que nos escribiste a la hora de que ya este tiempo y es de que nos hace la primera o sea, sí, o sea como que yo siento que la gente mucha gente se tiene a hacer lo que realmente quiere hacer por eso y la neta, o sea el mundo sería mejor si cada quien dice como ah, no manches voy a lanzar a hacer este nuevo negocio este podcast voy a empezar a grabar videos voy a empezar a cantar no sé, es finita opción o sea, porque todo tiene que intentarlo ¿sabes? también otro día un día vi una frase que dice I'm not afraid to be seen trying porque la gente lo que le da miedo es el el o sea, el lapso de tiempo que te toma llegar a ser exitoso a nadie le da roña una persona exitosa a nadie o sea, cuando ya eres alguien es de que ah, no manches la admiro le aplaudo quiero colaborar con ella pero esa gente la gente exitosa no nació exitosa o sea, le tomó un tiempo y a la gente lo que le da miedo es to be seen trying de que Bella she's trying so hard sí sí, nada más también algo que me dijo mi papá relacionado a eso me dijo cuando tú ya eres exitosa o sea, de que ya estás donde quieres estar tú ya no le vas a pedir consejos o sea, digo, no tú ya no ves no te da roña alguien más que apenas está empezando porque tú ya has estado ahí exacto entonces me dijo y que entonces ¿por qué te vas a fijar en lo que dice la demás gente que ni está intentando o sea, no por de que no literal es lo que me pasó con ustedes cuando ustedes dijeron de que iban a hacer un podcast yo de que no manches qué padre sabes, o sea, yo de que entonces escuché el primero habla o sea, justo es lo que dice tu papá la gente que ya ay, ay, yo de que yo que ya no pero de hecho me dio como mucho o sea, me dio mucha intriga porque dije es que la gente o sea, cierta parte de mí yo quiero pensar que pegó es la manera que hablo ¿no? que es como muy libre y cuando escuché su primer podcast dije ah, no están siendo de qué self-help o no están siendo otras personas que no son sí dije no manches sí son ellas cotorreando entonces yo dije güey, va a ser súper exitoso porque pues la gente es lo que le gusta ver pero esas son mis dos cosas o sea, el que o sea, la persona que realmente da risa o da roña es la que no se atreve a hacer las cosas por el que dirán y el que te vean intentar es súper bonito güey, o sea de que si el día de mañana quiero hacer películas yo no nací sabiendo cómo hacer películas o sea, voy a intentar y me van a salir mal y no mucha gente las va a querer y luego ya eventualmente igual y me vuelvo mejor o sea, como que sabes de que el que te vean intentar es lo que a la gente le da miedo sí y de hecho me da mucha risa esa frase de que look at her she's trying so hard wait, why is that bad? o sea, porque nadie dice eso de si estás estudiando un chorro para entrar a una universidad exacto y luego te rechazaron y nadie te va a decir nada look at her she's trying so hard de que que no da marroña look at her she's not trying sí, güey, 100% o sea, como que nada más pero sí, o sea también siento que puedes escuchar todas estas cosas y estos consejos pero nunca vas a aprender hasta que realmente lo hagas yo nada más de verdad espero que la gente o sea, ahorita es el mejor año la mejor, no sé o sea, la mejor época del mundo para hacer estas cosas todo el mundo está escuchando todo el mundo está dispuesto todo el mundo está en el cel todo el día ya, ¿qué más da? pues dales algo que 100% lo que yo siempre digo a Aimee también es de que ¿cómo te vas a reír de alguien por hacer lo que la hace feliz? o no se hace felices güey, ¿por qué te vas a reír de alguien que está subiendo videos de cómo pintarse las uñas, güey? lo que sea güey, eso ustedes siempre me la cagan a mí cuando estamos hablando de niños de que dicen de que güey ¿qué harías si andas con un niño que es súper guapo te cae con madre? pero es tiktoker no, no, no pero que siempre decimos de que cosas mamadas de que pero la mamá de que andar en unicicleta ¿cómo se dice? ajá y yo de que güey pues lo amo, güey ¿de qué? sí, sí, sí todo es lo tuyo, güey sí, ¿qué por ciento? no, y sabes que eso o sea, yo me da yo siento que mis amigas lo hacían o sea, no conscientes de lo que decían pero a mí me pasaba mucho con mis amigas de que güey, ¿qué haces si de que andas con alguien así de que es un 10 pero es tiktoker y yo como soy tiktoker soy tiktoker o sea, yo es que güey o sea, me estás diciendo que cuando llegue a el punto así como que final si el güey le gusta un chorro va a ser un deal breaker que yo sea tiktoker o sea porque aparte no soy tiktoker o sea, este es el problema cuando alguien sale en Netflix Netflix es la plataforma o sea, es un actor no es un Netflixero ¿sí me explico? o sea, de que soy una creadora de contenido ay soy una artista no, o sea solamente hago videos de entretenimiento y a gente se le va a hacer chistosa a otra gente se le va a hacer roñosa a otra gente le va a dar risa a otra gente lo va a odiar bueno, ahí ya cada quien escoge que ver ¿verdad? pero porque o sea eso siempre me decían y yo me hacían sentir como o sea, que a los hombres yo les voy a dar roña por estar en las redes y güey o sea la neta aún mejor vas descartando a los pendejos o sea si a un güey le vas a dar roña por hacer esto pues ya vas descartando a un pendejo no, ya vas descartando a un patán güey o sea un güey que o sea nada más se basa en eso de que no, pero es que he grabado un podcast como se lo va a presentar a mi mamá güey ni que estuvieras de que vendiendo drogas ¿sabes? o sea de que no o sea no pasa nada no sé bueno este también quería no, es que no eran self-help güey, no nosotras no somos no, no somos pero pero si hay las cosas que te gusta hacer y si las quieres publicar también públicalas sí güey a mí me encanta cuando tipo mi hermana chiquita siempre sube pero ellas son como una o sea tiene 17 años ajá claro y ellas lo usan como snapchat o no sé qué era lo que era para nosotras pero sube de que mi haul y mi no sé qué le digo güey a mí me encanta ver esos videos de que enséñame qué te compraste sí, sí, sí enséñame tu joyería o sea y ese eres tú ¿sí me explico? y a otra persona le van a decir va a pensar como no manches quiero de verdad o sea me interesa mucho no sé los tiktoks que son de real estate y luego hay algo para ellos o sea lo que tú hagas alguien vas a encontrar a tu gente a tu nicho y la gente va a decir como ah neta quiero en mi road trip de Austin al paso escucharme este podcast de dos niñas que son del paso bueno no importa donde sean pero que tienen 20 y que están en Austin son súper parecidas a mí me dan risa o sea siempre hay algo para cada quien por eso es que por eso existe esa gente que hace cosplay de ¿sabes? anime hay conferencias en Austin yo siempre veo de que siempre hay conferencias de todo hay gente que se han vestido de un chile si 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 hay gente que le encanta sentirse que es perro si sabias o animales y literal de que hay como un día donde todos se van a un parque y se ponen cuatro patas wey si hay algo para esa gente como no como no va a haber algo para ella siempre wey queríamos digo yo sé que porque yo he escuchado que cuando haces tu cuties con tu papá y así siempre me saca frases mexicanas cagadas de risa el papá de Renata el papá de Renata wey por ejemplo él es el mejor ejemplo wey imagínate cuánta gente no va a decir de que ay este papá que se o sea but it's funny o sea it's so funny papá tú sigue haciendo lo que tú quieras somos tu fanny y sabes quién es la hater número uno de mi papá mi mamá con la mujer que está casada así que nunca nunca vienes que nadie te detenga ni tu esposo ni tu esposa qué cagado wey bueno aime yo le preguntamos a nuestros papás y ellos le preguntan a sus amigos como de frases que yo no las uso wey mi mamá habla dice demasiadas frases mexicanas porque mi mamá es de pueblos o sea mi mamá es de casas grandes o sea ella habla así wey y a veces neta no sé ni qué chingados se está diciendo sí 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 ah pues esta es súper conocida esta sí no es nada o no a la prima se la rima eso es muy del norte aime anduvo con su primo ah ves te digo que era normal we come full circle we come full circle ese sí pues sí pero cinco años si se puede pero yo te voy a decir algo el otro día vi un video que hablaba de esto y yo no sé si esto es del norte o lo empezó Monterrey pero luego lo adaptamos los del norte lo de tío y tía y por eso se le dice a la prima se la rima porque en Monterrey aquí también ya se empezó a pegar mucho le dices a tío y tía a todo mundo como de cariño como para no decir usted o señora entonces dices tía y tío entonces por eso empezó eso no porque somos unos marranos y yo en el norte se hace eso pero es que está sabes que eso también es de pueblo de que piénsalo de una manera u otra estás conectada a todos entonces por eso todos terminan siendo sus primos ah bueno esta sí también bájale que no veo cuando vas manejando wey wey el otro día fuimos a Austin tipo a un art show y una amiga iba manejando wey en Austin es horrible los estacionamientos minis wey no le bajó cuando se estacionó y aime me agarré me dice wey está loca y la música aquí de que y todas así wey y ella sí 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 wey yo me quedé impresionada pero literal yo una vez cuando hacía mis videos justo lo de las mamá hice uno de de cuando tu mamá escucha tus canciones de que cochinas en el carro y literal dije eso de que bájale no veo pero neta pero it makes sense it makes so much sense si no le bajas a la música wey literal yo voy a un lugar y le bajo de que I'm getting ready super y ya que ayer le bajo mientras aime se estacionando este ehh me trajo un chingo que yo le bajé mientras aime se estacionando deja de tomar y aime de que gracias por eso sí oye gracias por ser tan amigas gracias por ser si no tú si toleran los lácteos pero es que o sea los lácteos Dios te quiere no pero que nieve de leche y así no pueden queso crema queso no pueden queso es una de las maravillas del mundo y te comparto TMI pero ya estamos en confianza nos venimos manejando de Austin que son nueve horas comimos un cinnamon bun no wey todo el camino valiendo madres pedorreándose no pedorreándose iban con el lácteos preparadas y no jodan esa madre que a las siguientes dos wey que asco no yo la neta si soy bien suertuada wey yo puedo comer queso leche leche entera ya no tomo o sea ya tomo porque prefiero la de almendra pero sí ya 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 no manche ok ay esta me dio mucha risa las mujeres son como las canciones extranjeras no las entendemos pero nos gustan ¿quién dice eso? en mi vida y yo ¿con quién andas señor? aparte la frase toda larga las mujeres son como las canciones que tocamos en guitarra no las entiendes pero las pones en el radio de vez en cuando para escucharlas para bajarle con la prestación es una carta de amor wey sí eso es más bien un poema que se echó tu papá ok ok mira esta otra mientras encuentras al indicado bésate al equivocado wow yo digo que sí wey wey yo también imagínate casarte y no ves has tenido otro labio es que yo siempre pienso eso de las personas sí wey que se casan con su high school sweetheart no wey couldn't be me no wey couldn't be me could never be me no 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 o sea no manches de hecho el otro día que mi mamá me mandó de que feliz cumpleaños y yo le gozé como gracias mamá por tenerme hace 26 años he tenido he vivido una vida muy feliz he tenido muchos novios he disfrutado mucho y hay que y has besado mucho y yo que si no era tu novio reina wey es que mi tía dijo este arroz ya se coció claro buenísimo este arroz ya se coció está bueno porque es de que cuando ya ya se armó wey ya se armó todo ya no ya van a andar ah eso es lo que significa claro yo pensé que o ya sea hermosa es como la relación ya ahí ya te quedas si ya se coció tu arroz ya ay cocióte que está oye mi abuelito tenía un librito de dichos o sea de refranes mexicanos que lo quiero encontrar es que él habla así y yo nunca le entiendo ni madres o sea si porque hay unos muy este si o sea muy ingeniosos mi mamá y abuelito tiene una conversación así yo what are you saying no 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 literal o sea hay unos muy fuertes es otro idioma es otro idioma si tanta carne y yo chimuela ay me encantó esa no la he escuchado güey tanta carne y yo chimuela dime ah sí güey que cagado tanta carne y yo chimuela güey te va a salir más caro el caldo que la salvo esa es mi mamá y muy sabio es que estos dichos tienen sentido güey como cuando quieres o sea como agarrar la manera más fácil y te sale saliendo más difícil el huevón trabaja doble sí claro que sí ves que el niño es pedorro y le das frijoles pues nosotras ahí güey como no estás bien no pero eso no significa no 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 güey sí este también lo dice mi mamá camarón que se duerme se lo lleva a la corriente muy bueno no mis papás dicen uno bien chistoso que dice no te oigo maria traes tenis ¿qué significa eso? pero no sé qué significa no entiendo no te oigo maria traes tenis vamos a margarle a mi mamá güey siempre dice eso mi mamá o sea lo dicen platicando como regaño o qué como no te oigo maria traes tenis pero creo que es de que cuando alguien dice como cuando tú dices si tú dices ay es que Renata es bien gritona y tú eres gritona y yo te diría no te oigo maria traes tenis como que tú tienes lo mismo pero no entiendo a ver que nos lo explique a lo mejor tenis se me es de tacón bueno hola mamita ¿qué pasó mija? oye mamá ¿qué significa el dicho no te oigo maria traes tenis? pues es ni ella sabe no sí sé o sea no te oigo maria es como ay o sea es como que no es que ¿cómo lo puedo poner? no pues no lo sé es que es que siempre lo dices sí pero es como cuando pues googlealo es como por decir que dice alguien algo así o el mariachi o la que llegue el mariachi con una canción muy padre y dice ay 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 no te oigo maria traes tenis como diciendo ay o sea que padre no sé ay ay no bache pero ni al caso no es tenis ni nada googlealo no sé yo nomás lo digo de mi casa ok ok gracias mamita te amo adiós y no me estén grabando eh bye bye no ya sí la pueden subir no me suena no a mí no me suena wey yo dije algo completamente es como cuando llega el mariachi tapar la canción y dices ay no no te oigo y yo lo uso para mi casa creo que esa se la inventó la familia de mi mamá la neta wey googlealo wey como si lo pudiera googlear mi mamá del plato a la boca se le cae la sopa yo no yo no ese es buenísimo es como eso sí es cuando estás criticando algo que o sea si tú vas a criticar algo así o sea nunca sabes cuando te va a pasar a ti entonces beware de de ¿cómo se dice otra vez? del plato a la boca se le cae la sopa o sea es como si tú si yo estoy siempre diciendo de que no es que el hijo de Ivana es bien este rebelde y nada que mi hijo va sale peor siempre nos pasa eso bueno ¿tú algunas preguntitas? ¿tú qué quieres saber de mi remota? y yo ¿cómo se siente vivir en André's shadow? no fue genial me construyó mi carácter chicos pero wey por ejemplo siento que tu casa siempre había miles de hombres ahí era un desmadre de que llevaban a niños yo me enamoraba de los novios de mis hermanas o sea wey eso iba a preguntar sí eso me pasaba a mí mucho que wey o sea Enrin me lleva cinco años entonces cuando Enrin tenía novio wey pues se lo traía a la casa de que típico que ahí están en la sala pues allá ando yo de que wey de metiche y quería estar ahí con ellos hasta que me quedaba dormida el sillón o sea wey no me quitar de ahí y tú yaime vete no me quitar y cuando cortaban con ellos wey yo lloraba te sufría me gustaban wey yo amaba a los novios de mis hermanas de que pero me gustaban a mí sí 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 o sea tú decías de que nos vienen a visitar wey así me ponía y cuando cortaban a sus novios de que noime ya yo de que o sea ya no viene a la casa ya no va a venir a verme de que se acabó wey de hecho cuando cortaron cuando cortaron yo me acuerdo que Karime llegó y yo de que y ella de que no ya cortamos y yo de que ¿cómo? wey de que ¿cómo? wey Karime que sí ya ya o sea whatever wey yo loca me fui a la computadora de la casa porque típico que no tenías de que laptops imprimí una foto de ellos wey estaba loca wey estaba loca y se la daba y yo llorando de que no vas a extrañar esto de que no lo vas a extrañar y mi hermana de que wey relájate un chingo no vas a extrañar sí wey wey yo creo que te odiaría wey o sea imagínate going through ah ya estamos empezando ah no ahorita de que you're going through a heartbreak y tu hermana chiquita no wey yo me muero ¿qué te sientes cuando ves esto? no I was fucking creepy she was fucking creepy wey yo me acuerdo cuando tuviste novio la primera vez aime me marcaba de que ¿qué hago? está tal afuera y yo wey pues es tu novio sale no no me voy a salir ¿qué hago? está ni sala ahorita no wey como 30 minutos yo hablando con aime que wey sal sal no no quiero wey no quiero no quiero es que siento que aime es la típica que es de que nunca te enamoras tanto como ellos de ti te lo juro wey yo siempre le chuleo a esto aime wey a en vez de que literalmente le puedes hacer la peor jalada y ella es de que asco y ya ni heartbroken es de que nunca creo que nadie me ha gustado así de tanto lo suficiente wey es que no te no te abres yo si me clavo wey yo me clavo yo me clavo mal wey pero que mas de que estamos hablando antes de que cortara tu ibas a decir una historia si por mi acuerdo de mi ex de mi primer ya lo contaste mira es man si si la acabo este ah como si iba a decir ibas a contar una historia si iba a contar una wey es que sabes que tengo miedo ahorita o sea eso de short term memory loss es un problema es por ver tanto selway no les pasa saben que me pasa a mi wey neta me tripea estoy de que pone tu aquí en instagram estoy viendo de que pone tu este wey y yo de que ah no manches quiero googlearlo me salgo en lo que me salgo y meto safari y yo de que que vino a ser a safari ya desapareció wey esta mal esta mal wey como se te puede olvidar en dos segundos eso yo sigo a un wey en tiktok de hecho que hace de que curing your short term memory y wey es de que un video que dura tres minutos pero mientras te habla está hablando de que en chinga y está moviendo una pluma y te está distrayendo dice así se cura como para que me te enfoques en mi tres minutos y yo me propuse de que wey cada vez que me salga este wey en for you page lo voy a hacer está bien pinche no lo voy a sacalo 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 enséñame lo que yo te lo juro y yo wey sabes algo super loco yo cuando estaba en la pandemia de que me super clavé con grace anatomy y en un episodio de grace anatomy meredith está haciendo como un examen para curar alzheimer's y dice a todos los candidates les da de que tres palabras que se tienen que acordar entonces yo dije wey tú te tienes que acordar de esas palabras por siempre y como que en mi mente truck cabin spoon ok y de que entonces como que tengo un poquito de fe en mi porque no me no se me han olvidado esas tres entonces igual no tengo truck cabin spoon pero es que wey está muy mal ay estás esperando que te salgan tu for you page si wey no me sé su nombre después que lo tengas se los mando porque si está super bueno wey y duran como tres minutos pero ya después es más fácil de que duras un minuto y lo otro es que es es que es preocupante wey a veces yo de que o sea por ejemplo hoy me puse esto no y mañana de que voy a estar en la cama y yo de que que me puse ayer y literalmente tengo que meter a mi camera roll para acordarme oye a mi me pasa mucho eso pero le he hablado con mi psicóloga y neta es cuando cuando como pan wey de que gluten cuando como wey quien es esta psicóloga con la que vas wey ayer ahí me está comiendo nieve y me dice empieza con tos y lo ay es que siempre que como cosas frías me da tos si obvio si wey si pasa wey a ustedes no cuando comes pan no nieve que te da tos si me da tos no pues está fría pero bueno no cuando como pan y gluten mi cerebro se hace como foggy brains entonces ya no me acuerdo de muchas cosas pero que loco no o de que a veces me dicen por ejemplo me recuerdan cosas de mi pasado de que ay te acuerdas cuando fuimos a esto y yo si y no me acuerdo wey yo no me acuerdo de mi hermana de Karim yo no me acuerdo de Karim hasta que tenía como 7 años no es cierto no es cierto vivíamos en casa separadas y y Danrin si te acuerdas porque era la grande era la más guapa ajá claro ella no se no se lo olvida pero a nadie pero pues bueno Renata un gusto tenerte aquí el día de hoy oiga que veniste obvio lo agradecemos mucho ay claro llorando hay medio hay que pero que no te mamamos si cero mamar a Renata wey listro wey wey yo la neta este soy super fan del segundo piso me faltan unos episodios unos I'm a little backed up pero voy a escuchar los primeros si me los eché cual es tu episodio favorito y que parte exactamente como dice su hermano cuando se ríen no se escucha la parte donde se ríen la parte donde están diciendo no pero bueno muchas gracias por venir este Renata cuáles son tus redes sociales ya todo el mundo ay si cierto no tiempo beauty tip siempre beauty tip tienes que decir tu number one beauty tip wey mi beauty tip número uno es que te tienes que humectar un chingo antes de ponerte el maquillaje o sea yo la gente siempre me dice que cual que que base usas y yo de que es que me pongo mucho bloqueador me pongo el de isdin buenísimo el de sin grasa ajá bueno no me pongo el blanco porque ya me voy a poner tinte o sea de que me pongo el de isaliz ajá ese es mi favorito entonces te tienes que humectar mucho la piel que más me pongo la neta últimamente me he puesto de que mi mismo bronzer en los ojos y te ves súper natural less is more less is oh no less is more on a for a daily basis y luego me gusta que yo tengo como un un este make up este make up routine para diario para cuando salga me pongo loca me pongo eyeliner de color me pongo más wey la el rímel de color está top yo traigo una morada wey es mi favorito el azul está neta es lo mejor a ti te se te haría o sea es que tú tú ya tienes con el ojo de color eres sortúa pero a ti te vería increíble por el ojo wey así no te ves igual cuando sales a comer porque la gente que se maquilla para todos los días digo top hay mucha gente que le encanta pero ya no hay diferencia si wey ya te ves igual por eso yo no siempre me arreglo para que cuando si me arregle la gente diga oh salgo fea pero bueno muchas gracias por escuchar el podcast ¿cuál es tu instagram renata? ah renata cerda es mi instagram y mi tiktok renata cerda 7 y mi youtube renata cerda 7 porque nací el 7 de octubre del 1997 no manches el 7 es mi número de la suerte ay que no pues bueno ahí saben la ven en youtube en tiktok en instagram ahorita ganamos su número de teléfono no ya tengo novia ya tengo novia ya no don't hit her up y pronto en el cine ay sí wey sí manifestando pero bueno síganos en segundopiso.pod en instagram segundopisopodcast en tiktok y nos vemos el próximo lunes we love you bye bye bye